Música Ella, es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol, baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma. Parece flotar, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es argentina, como que ya no hay. Música Si llegara a besarte con su boca de fuego, tu loco deseo te haría olvidar. Música Todas las tristezas y crueldades del mundo, en un solo segundo de felicidad. Música Ella, es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Música 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 Música